Bien, entonces, antes de empezar con lo de hoy, necesito saber si hay alguna duda o algún detalle específico con respecto al ejemplo 3.6, que vale la pena mencionarlo. Bien, entonces, si no es el caso, entonces lo que vamos a hacer hoy es, bueno, voy a darle más o menos el esquema de cómo estamos llevando la clase ayer y la de hoy. Primero, el día de ayer, en esta demostración que hicimos respecto a estas dos especies de reglas de, ¿cómo se llama?, de transitividad entre la contención. Estos fueron ejemplos que, estos fueron dos ejemplos de un tipo de demostración de las tres que nos interesan. Estas demostraciones fueron, voy a ver aquí mejor, estas demostraciones. Entonces, ayer, o no, lo voy a poner ayer, lo voy a poner la fecha porque es muy en vivo, el 25 de noviembre. Entonces, lo que nosotros trabajamos fue un par de ejemplos sobre demostraciones directas. ¿A qué se refiere una, o a qué me refiero con una demostración directa? Pues me refiero a que yo tomé mis hipótesis, tal y como están ahí, y las hice llegar de manera directa, siguiendo secuencias lógicas, implicaciones lógicas, o equivalencias lógicas, hasta llegar a mi conclusión. Bueno, esa es una demostración directa, y las dos demostraciones de ayer son un ejemplo de ello. Y al final, introdujimos la noción de conjunto vacío, que es un conjunto que no tiene elementos. Entonces, y que dijimos que era el único. Entonces, hoy, el 26 de noviembre, vamos a utilizar el conjunto vacío para demostrar un teorema que, o mejor dicho, cuya demostración se denomina demostración por contradicción. O también se suele llamar, en algunas literaturas, reducción a lo absurdo. O también se suele llamar, reducción al absurdo o a lo absurdo. El principio de esta demostración que vamos a hacer, permítame, creo que alguien quiere decir algo. Sí, ahorita lo voy a nombrar. Entonces, solamente les comento que el sentido de esta demostración es usar una especie de, un argumento lógico de los que vimos en el segundo parcial, que era suponer lo opuesto a lo que uno quería, o mejor dicho, añadir como hipótesis lo opuesto de lo que queremos probar, y llegar a que eso tiene que ser una contradicción. O en un lenguaje más coloquial, sería llegar a que eso es un absurdo o algo que no tiene sentido. Entonces, eso significa que la hipótesis que agregamos tiene que ser falsa, y por lo tanto, la conclusión que queríamos originalmente debe de ser verdadera. Entonces, estos son los dos tipos de demostraciones, que el primero que hicimos ayer, el otro que hicimos hoy, y el siguiente, el tercer tipo, no sé todavía exactamente la fecha en la que lo vamos a ver, pero se llama demostración por inducción. ¿Por inducción matemática o simplemente inducción? Que esto la vamos a ver específicamente cuando terminemos la parte de operaciones con conjuntos. Entonces, quiero que veamos estos tres tipos de demostraciones en lo que queda de la clase, puesto que, sobre todo para la parte o la rama de ustedes que va a ir a matemáticas, o que está en matemáticas, mejor dicho, las va a necesitar y las va a usar una cantidad incontable de veces. Bueno, no incontable, pero esa es una discusión para otro día. Pero sí, una buena cantidad de veces. Se utilizan, prácticamente son el pan de cada día en matemáticas. Sin embargo, las demostraciones por inducción también son bastante eficaces en la determinación de los órdenes de ciertos algoritmos en la parte de computación o de informática. Así que también es bueno darle un ojo. Aparte, el tipo de pensamiento que uno desarrolla en las demostraciones por contradicción sirve también para evaluar, por ejemplo, o identificar errores lógicos en los códigos que nosotros hagamos. Entonces, si nosotros intentamos desarrollar un algoritmo y queremos que no tenga errores lógicos, algunas veces intentar comprobarlo por contradicción, todo eso, entre comillas, puede dar una buena idea. El punto es que, más allá de dónde apliquemos esto, es el proceso mental que uno desarrolla al momento de realizar este tipo de procedimientos o de demostraciones. A ver, el tipo de demostración que a mí más me agrada, pues, no sabría decirlo, es... Es que todos son bastante útiles. Algunas veces los de contradicción son bastante útiles y son bastante divertidos de usar porque el problema puede ser muy complicado, pero argumentando por contradicción sale bastante rápido y eso siempre le agrada a uno. Pero si tuviese que elegir como el que más felicidad me ha creado, en lugar de decir un favorito, puedo decir que el de inducción. Ese es uno de los que más mejores momentos me ha podido, me ha hecho pasar en cambio, en torno a matemáticas. Entonces, definitivamente vamos a verlo en algún momento y... Así que, bueno, de momento vamos a centrarnos en la parte de contradicción y para hacerlo vamos primero a enunciar el siguiente teorema que es el 3.2 del libro que nos planta una afirmación respecto al conjunto vacío. Entonces, el teorema dice que para cualquier universo U sea el conjunto A que está en U. Prácticamente aquí lo que estamos diciendo es que tomamos un conjunto A de un universo y el universo no importa cuál sea. Ahora, vienen nuestras conclusiones. Entonces, así sin más, eso es todo lo que ocupamos. Es decir, que prácticamente tiene que salir de las definiciones. Entonces, el vacío siempre es un subconjunto de A. Y vean que este A puede ser cualquiera. Entonces, prácticamente estamos diciendo que el vacío es un subconjunto de todos los conjuntos. Es como por decirlo así, como el más pequeño de todos, entre comillas. Como si consideramos los enteros positivos, uno es el más pequeño de todos. Entonces, el vacío es el más pequeño de todos los conjuntos. Podemos verlo así. Entonces, bueno, esta es nuestra conclusión. Y el teorema dice que si además, o sea, esta es como una segunda parte del teorema, como un inciso B, por decirlo así. Si además, el conjunto A es distinto del conjunto vacío, entonces resulta que el conjunto vacío no solamente es subconjunto de A, es subconjunto propio de A. Entonces, eso tiene algo de sentido, así de manera rápida. Pues si A no es vacío, significa que tiene algún elemento, ¿no? Y si tiene algún elemento, entonces, no pueden ser iguales, pero utilizando lo anterior, se llega a la conclusión. Es una idea más o menos de cómo tenemos que proceder, pero ahora lo vamos a formalizar. Entonces, tenemos esta demostración. Entonces, voy a explicar más o menos cómo surge la idea de llegar a utilizar contradicción. Porque no es como de la nada decir, ah, veo el teorema y digo, ah, no, eso es por contradicción, de un solo. Pero, sino que uno viene y se plantea, bueno, ¿cómo puedo comprobar esto? Ok, entonces, vamos a seguir la idea que les di ayer, de ver, de intentar probar cómo, intentar ver cómo se tendría que ver lo que quiero probar, que en este caso es esto. Donde dice sí, además, recuerden que ahí les había comentado que es como un inciso B, es algo que vamos a hacer, pero después, primero es esto. Entonces, que el vacío sea subconjunto de A, significa que, para todo X que pertenece al vacío, entonces X pertenece a A. Pero aquí empieza a haber un problema, ¿verdad? Porque, ¿cómo puedo considerar de entrada un elemento en el vacío si el vacío no tiene elementos? Entonces, eso de entrada nos pone como una duda, ahí en medio. Pero, si lo observamos detenidamente, lo que está ahí escrito no es mentira. Ahí está diciendo que todo elemento del vacío está en A. Pero en el vacío no hay nadie, así que, técnicamente, no es una mentira. No está diciendo que hay elementos en el vacío. Simplemente está diciendo que los que haya, tienen que estar en A. Allá cuenta de uno, si quiere ponerse a buscar elementos en el vacío o no. Pero esa proposición lo que dice es que todo lo que haya en el vacío tiene que estar dentro de A. Entonces, técnicamente, no es algo falso. Entonces, la cuestión está en, bueno, ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo puedo probar esto si técnicamente aquí no hay nada? Entonces, ahí es donde viene o donde surge la motivación de decir, bueno, pero, bueno, voy a intentar otra vía. Que, por cierto, no lo comenté. Esta, lo que hicimos ayer es una demostración directa y estas dos son consideradas demostraciones indirectas. Hay otra, de hecho, que esa no, creo que no quede chance de verla, pero sí la voy a poner aquí por si la quieren buscar, extra clase, que es una demostración por contrapositiva. Por contrapositiva. Esa no creo que nos quede un chance para verla dado el tiempo, pero es útil. La verdad, muy pocas veces la he llegado a utilizar, pero si está ahí disponible es porque se puede. Pero se las dejo ahí. Entonces, si no lo puedo probar de manera directa, este teorema, mi opción es, bueno, voy a intentar buscar una demostración indirecta que lo haga más visible, porque recordemos que una demostración lo que busca es no dejar lugar a dudas de la veracidad de esta proposición que está ahí. Entonces, inducción no la puedo utilizar acá, pero ya luego vamos a ver por qué. Y es porque se relaciona con números enteros. Entonces, inducción no tiene cabida aquí. Este podría salir por contrapositiva, pero, como les digo, la he usado tampoco que prefiero omitirla, pero por contradicción definitivamente que sale. Y vamos a ver ahora cómo utilizarla. La demostración por contradicción consiste en suponer, vamos a decir, supongamos que entonces vamos a suponer que nuestra conclusión es falsa. Es decir, vamos a suponer que esto de aquí no se cumple. Supongamos que el vacío no es un subconjunto de A. Y recuerdan que en la clase de del lunes, si no me equivoco, bueno, la de hace dos días, creo que fue en el martes, pero en la clase de hace dos días, nosotros llegamos a la conclusión de que la negación de ser, de estar contenido tenía una forma simplificada que básicamente era la siguiente. Esto implica que la negación de esto es que existe un X que pertenece al vacío tal que no pertenece a A. Pueden revisar sus apuntes y corroborar de que la no contención significa que hay un elemento en el primero que no está en el segundo. entonces, aparte, en este preciso momento es cuando uno bueno, siempre está revisando lo que escribe, pero se da cuenta de algo. Acabo de decir que existe un elemento que está en el vacío. ¿Y esto qué es? ¿En lenguaje de proposiciones? Esto sería una contradicción porque ya la definición me dice el vacío es el conjunto que no tiene elementos y en esta demostración estoy afirmando de que existe un X que está en el vacío. Entonces, aquí hay una contradicción. En el ejemplo que usted puso el lunes usted decía que A no pertenecía al conjunto A, o sea, A mayúscula. Eso es a lo que usted se está refiriendo ahorita, ¿verdad? Sí, más o menos, pero no estoy seguro si estamos confundiendo de repente la no pertenencia con el no ser contenido o no ser subconjunto. No, sí, a la pertenencia quise decirle. Ah, ok, pero sí, la pertenencia no nos genera ningún problema porque podemos encontrar en algún conjunto elementos que no estén en él. Así que esta parte de aquí no es el problema, el problema es esta de aquí. Entonces, pero esto es una contradicción. incluso si queremos ser más explícitos de dónde está, podemos decir puesto que no hay elementos en el vacío o en el conjunto vacío. si queremos ser más explícitos de dónde está la contradicción. Ahora, esto significa que la demostración está mala. No, y la razón es que la contradicción surge de algo. Surge de esta frase de aquí. Surge de suponer esto. Y si supuse esto y me llevó una contradicción significa que eso que supuse es falso. Entonces, esto no puede ser cierto. Y recordemos que así está como una especie de nota. Esto en teoría no va en la demostración, pero esto es como tener la negación de vacío subconjunto de A. Entonces, si esto no es cierto, significa que para que se vuelva cierto yo tendría que negarlo otra vez. Negar todo esto. Y aquí lo que yo obtengo es una doble negación, así que mi conclusión sería de que esto de aquí es lo que es cierto. Entonces, por lo tanto, el vacío es subconjunto de A. Entonces, prácticamente todo este proceso de aquí no hay que hacerlo siempre. Si uno sabe que lo que quiere probar es esto y se va por contradicción, entonces uno ya sabe que en cuanto encuentre la contradicción va a concluir lo que quería. Entonces, yo aquí me fui por contradicción porque quería que esta negación fuese falsa. Y una vez lo encontré, concluyó lo que realmente quería, que era esto. Este tipo de demostración por contradicción tiene sus pros y sus contras. Los pros es que cuando se utiliza bien y se tiene bien claro dónde está la contradicción, la demostración es muy rápida. El problema es que cuando no es tan sencillo, encontrar esa contradicción puede conllevar un montón de afirmaciones. Y hay casos, de hecho, hay grandes teoremas en la historia que se han demostrado por contradicción, pero luego de hacer un montón de trabajo. Entonces, hay demostraciones por contradicciones cortas, como esta, y hay otras mucho más largas, que incluso son cientos de páginas. pero bueno, el caso es que más o menos este es el esquema. Y ahora lo que nos resta es probar esto extra. Dice, si además esto de aquí, entonces es subconjunto propio. Entonces, hasta el momento hemos probado esto, el vacío de subconjunto de A. Ahora, vamos a decir que si además A es distinto del vacío, tal como nos está pidiendo el problema, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues aquí tenemos que recordar qué fue lo que habíamos escrito o qué era lo que habíamos llegado con respecto a la negación de una igualdad. Habíamos concluido que había un elemento que estaba en un conjunto, pero que no estaba en el otro. Había una forma más larga de escribir lo que existe X, tal que X está en A y X no está en vacío y todo eso. Pero en esencia lo que tenemos que tener en mente es que si no son iguales tiene que haber un elemento que no está en el otro. O vamos a ver bueno entonces vamos a ver podría existir un elemento que esté en el vacío pero que no esté en A de hecho eso justo acabamos de decir que es una contradicción así que por esa vía no nos vamos a ir qué tal la otra existirá un elemento en A que pertenezca al vacío perdón existirá un elemento en A que no pertenezca al vacío eso ya tiene mucho más sentido y es lo que vamos a argumentar entonces vamos a ver creo que si tengo que escribirlo de la forma larga porque hay un detalle aquí entonces si no son iguales entonces existe un X que pertenece en A tal que X no pertenece al vacío o porque eran dos opciones o existe un X que pertenece al vacío tal que X está en X no está en A entonces ya nosotros comprobamos arriba de que todo esto es una contradicción entonces recordemos aquella regla que teníamos nosotros que decía P o contradicción era simplemente P era la ley de alguien la recuerda era la ley del neutro creo que ahorita escribieron vamos a ver correcto era la ley del neutro así como lo mencionan entonces esto lo que significa es que esto equivale a simplemente P o sea que si tenemos esto concluimos simplemente que existe x que pertenece a tal que x no pertenece al vacío entonces aquí acabamos de decir algo bueno de hecho esto tenemos que combinarlo con algo más estamos diciendo que hay un elemento en a que no está en el vacío entonces pero como el vacío es subconjunto de a recordemos de la discusión de ayer que habíamos dicho que significaba esto de hecho creo que todavía lo tengo por acá arriba permítanme aquí está que sea subconjunto propio habíamos dicho que era ser subconjunto y que existe un x que esté en el segundo y que no esté en el primero y vean que es lo que acabamos de hacer tenemos que el vacío es subconjunto de a y existe un x que pertenece al segundo tal que no pertenece al primero entonces pero como esto entonces concluimos el vacío tiene que ser subconjunto propio de a esta segunda parte fue una demostración directa la primera fue una demostración por contradicción entonces ahí estaría entonces quiero saber si hay alguna duda en este desarrollo es que es complicado hacer una pregunta porque es un poquito enredado bueno si quiere empiece por empiece a formularla y vamos a intentar comprender la raíz de la pregunta si es que mire usted dice que no hay elementos de conjunto vacío y eso es totalmente cierto pero nos está pidiendo que a no esté o no sea igual que el conjunto vacío correcto entonces a qué se refiere cuando usted dice bueno el ejercicio a qué se refiere cuando dice que el conjunto a no pertenece o no es igual al conjunto vacío ok cuando dice que no es igual al conjunto vacío bueno lo que hay que hacer es desarrollar la definición de igualdad y negarla que eso fue algo que hicimos también es que simplemente puedo contestarlo de dos maneras una es como le hicimos acá que al final de cuentas el vacío es un conjunto tenga elementos o no es un conjunto al igual que a así que que yo yo me fui a la definición de c igual a d o de a igual a b no me acuerdo cómo lo puse entonces esto significaba algo y luego lo negué y eso significaba otra cosa entonces a lo que quedó simplemente en lugar de c le puse a y en lugar de d le puse vacío esa fue la forma en la que lo hicimos acá que básicamente regirse por la mera definición sin embargo otra forma de entenderlo que el a no sea distinto del vacío es que bueno si el vacío no tiene elementos y a no es el vacío significa que a tiene que tener elementos entonces era otra otra forma de verlo también entonces gracias bueno creo que la pregunta de yocción es la que acabo de decir es la otra opción que comentaba que el vacío no tenía elementos y si llega distinto de él entonces tiene que tener por lo menos uno así que en efecto podría seguirse aquí directamente desde el entonces sin necesidad de pasar por esto de aquí y la otra pregunta que me hicieron es como este tipo de ejercicios de mostraciones vendrían en el examen si algo parecido obviamente la la idea general es que ustedes las conozcan y que las puedan practicar ahora lo que no he considerado todavía es si voy a pedir todos los tipos de demostraciones o voy a pedir algunas entonces eso todavía lo tengo pendiente de analizar le quería preguntar sería posible que usted en algún día de la semana nos podría dar un repaso precisamente de las demostraciones es que siento que en esta parte hay que reforzarlo bastante porque se tienen que manejar bastante las leyes y siento que hace falta un poquito profundizar no sé si se podría ok entonces bueno aquí lastimosamente como el tiempo es bastante corto la única opción que tendríamos para hacer eso es que dedicáramos un una hora o máximo dos de un día fuera de los horarios de clase normal a petición de ustedes pero tendría que ser un viernes probablemente creo que por proximidad veo más prudente que sea el cuatro porque de repente alguno va a decir tan imprevisto que no puedo para mañana entonces en todo caso creo que sería mejor dejarlo para el cuatro pero no sé cómo lo ven ustedes vamos a ver si es para hacer algunos sí sí así para hacer algunos ejercicios sí eso sería prácticamente lo que haríamos yo si dedicamos por ejemplo un par de horas podría yo colocar un ejercicio esperar unos cinco minutos diez minutos por mucho creo que cinco minutos está bien y luego hacerla para que ustedes puedan contrastar lo que hacen con las ideas que voy dando cosa que no se puede hacer en una clase normal porque dura muy poco entonces lo que voy a hacer para formalizar es que voy a poner una encuesta en el campus para que todos estén enterados y así nos pongamos de acuerdo también con la hora pero yo creo que con respecto a la hora de repente podría ser la misma de la clase entonces bueno así vamos a hacer para formalizar en qué sección del libro hay más en qué sección del libro hay más fíjense que creo que hay un problema y se le escucha un poco como entrecortada la voz creo que hay un poco de interferencia no sé si sería posible que se que lo escribiera porque si se fue imposible entenderlo la verdad y bueno con respecto a empezar mañana yo considero prudente que no porque de repente alguno no pueda por ser tan de pronto pero si podremos hacerlo los próximos dos viernes por ejemplo uno en viernes normal y luego el viernes antes del examen final entonces todo eso lo voy a lo voy a a plantear en el grupo entonces perdón en el en el campus entonces vamos a ver en qué sección de libros son cada demostración bueno el libro no está dividido o no está no está prácticamente dividido por secciones en base en el tipo de demostraciones son básicamente demostraciones que van surgiendo en el libro y el libro utiliza esta u otra y haciendo comentarios al respecto la tarea la pienso programar de hecho este viernes la pienso redactar para ya para que ya quede lista y tengamos todas las dos semanas para practicar de hecho lo veo incluso bastante bien porque ya una vez con la tarea ustedes se pueden enfocar en los ejercicios y ir anotando dudas cualquier cosa que tengan para el viernes entonces bueno creo que más o menos tenemos una porque digamos en mi caso yo me puedo hacer ejercicio pero no estoy como muy seguro si voy voy haciéndolo bien o ok no sé si por favor le digo que si ya está listo pues mejor así trabajo directamente con los que están de la tarea de acuerdo listo entonces ahora vamos a ver bueno ahora solamente voy a comentar un par de cositas respecto a los conjuntos entonces primero y tanto que hemos estado hablando de subconjuntos solamente una especie de de resultado que lo voy a llamar proposición una proposición y simplemente una especie de teorema pequeño que es útil pero que no es tan trascendental aparte de que proposición en todo con toda la ley es una proposición como la que vimos antes pero lo que quería mostrarles es que la cantidad de la cantidad de subconjuntos de un conjunto finito a en algún universo u es 2 elevado a la cardinalidad de a entonces la cantidad de subconjuntos que puede tener un conjunto finito a tiene que es 2 elevado a la cardinalidad de a y pues solamente voy a hacer una voy a desarrollar una idea de la prueba porque si es bastante bueno es un poquito de pensarlo pero básicamente la idea sin tanto detalle sin escribirlo tanto así sería bueno cuántos subconjuntos hay de cero elementos pues hay solo uno que es el conjunto vacío y ese uno lo puede expresar así ahora cuántos elementos perdón cuántos conjuntos se habría de tamaño uno bueno habría uno por cada elemento de a y eso se puede expresar como cardinalidad de a combinación con uno ahora cuántos subconjuntos puede haber de de tamaño dos bueno lo único que tendría que hacer es seleccionar dos de a y en a cuántos hay pues hay cardinalidad de a y de esos quiero tomar dos porque recuerden que un conjunto bueno de hecho no lo he comentado pero creo que se ha ido notando no importa realmente el orden en el que uno lo escriba o sea si yo tengo que a permítame si me desconecto esto creo que ahí está a ver ahí está permítame ahí está si yo tengo que a es el conjunto formado por uno y dos resulta ser el mismo conjunto que el formado por dos y uno o sea que en conjunto no importa el orden de los elementos así que si yo quiero seleccionar dos la selección va a ser sin importar el orden por eso estoy usando combinaciones y el punto es que yo puedo hacer eso con todos los tamaños distintos de conjuntos hasta que yo llegue a el tamaño de a que el único subconjunto con esta cantidad de elementos sería el mismo conjunto a pero es subconjunto y pues es solo de recordar lo que vimos en el primer parcial de que esta suma es dos elevado al número de arriba eso es más o menos la idea entonces ahora ya sabemos cuántos subconjuntos tiene un conjunto finito ok y ahora lo que yo necesito que nos conozcamos es como una especie de entonces conjunto finito va a tener este y contenido de un conjunto a un conjunto u es do elevado es do elevado al cardinal correcto y esto es lo que esto que usted acaba de poner es como la demostración de de donde sale el do elevado al cardinal sí o sea es como una demostración pero como no lo hice con tanto detalle entonces no le puse demostración pero básicamente es construir esto de aquí gracias entonces ahora vamos a definir un conjunto que nos va a abrir las puertas para muchas cosas bueno que definitivamente se tiene que conocer y sí son todos estos que estamos considerando son subconjuntos diferentes correcto si no hice la aclaración pues en efecto hacía falta todos los subconjuntos que voy formando aquí son diferentes entonces ahora sabemos cuántos hay ok permítanme Joksan está preguntando que en el libro hay una parte en que dice que este conjunto 1 permítanme que no se quede el chat pegado 1 1 2 1 1 1 2 1 2 era 2 2 1 en el libro dice que este conjunto es conjunto de este otro 1 1 2 3 entonces permítanme bien entonces esto técnicamente es cierto de hecho es cierto solo que nosotros definimos conjunto como elementos sin repeticiones para evitarnos problemas de este tipo de comprensión simplemente los elementos que hay en un conjunto los consideramos todos diferentes entonces en teoría esto es lo mismo que tener el 1 y 2 que estaban arriba listo entonces igual el libro no hace esa aclaración en la definición o no hace esa importancia en que sean diferentes en la definición por el hecho de que se justifica en ese punto pero para con el tiempo que teníamos yo lo vi innecesario hacer una explicación extra simplemente incluirlo en la definición era lo mejor si eso estaba viendo yo pero lo tuve que buscar en google porque no lo encontraba sin el libro que decía que no importaba cuantos elementos habían repetido al final en otra parte con tal tuvieran siempre la misma cantidad de elementos en este caso sería 1,2,3 y aquí está 1,2 estaría siempre como su conjunto correcto eso tiene toda la razón ahí y bueno eso se explica ahí pero como le digo yo intenté dejarlo claro desde la definición para evitar hacer una explicación extra de eso pero en efecto sí cada uno de los elementos tiene que aparecer al máximo una vez entonces eso concluye de que sí está contenido en el otro conjunto correcto sí esta contención es válida es cierta solamente que el libro no hace énfasis en lo que yo les comentaba pero entonces no importa si no está el 3 en el otro conjunto no de hecho no importa si no está el 3 aquí porque es simplemente un subconjunto o si su pregunta era que si no importaba que estuviese el 3 de hecho tampoco importa porque si no estuviera el 3 seguiría cumpliéndose la la contención pero igual son como preguntas por separado de lo de de la repitencia de los números acá pero sí contestando la pregunta en sí esto sería cierto estuviese el 3 o no gracias entonces vamos a ver hay un concepto que necesitamos revisar que es el de conjunto potencia entonces resulta que nosotros ya sabemos cuántos subconjuntos distintos puede tener el conjunto finito A ahora si yo tomo todos esos subconjuntos y los meto en un solo conjunto eso es precisamente el conjunto potencia pero resulta que el conjunto potencia va un poquito más allá porque no me exige que el conjunto A sea finito es decir o más precisamente si A es un conjunto en el universo U entonces el conjunto potencia de A denotado por denotado por y es como una P así como con como en carta es que no es en carta pero normalmente en los libros les ponen una caligrafía un poco distinta para representar números entonces así como en algunos libros quizás ustedes van a ver una A algo así o una B quizás algo así no tan así en el libro salen mejor pero son como un estilo de caligrafía en carta entonces algo así es como una P en el libro seguramente aparece con más detalle pero es como una P entonces P de A es el conjunto de todos los subconjuntos de A entonces si ven en esta definición no dice que A tenga que ser finito simplemente todos los posibles subconjuntos van a ser P de A o el conjunto potencia de A y de esto podemos hacer un par de observaciones bueno una observación que es interesante y es que si A es finito entonces la cardinalidad del conjunto potencia es igual a 2 elevado a la a perdón a la cardinalidad de A y de hecho perdón de hecho en algunos libros en alguna literatura en lugar de colocar P de A suelen llamarlo el conjunto 2 elevado a la A sin los sin la cardinalidad simplemente 2 elevado a la A entonces en algunos libros le suelen colocar así por si de repente hacen una investigación aparte del libro en internet y les aparece 2 a la A eso es lo mismo que el conjunto potencia y la razón de ponerle así es que la cardinalidad es algo bastante natural la cardinalidad de 2 a la A es 2 a la cardinalidad de A entonces es más que todo por eso que que hay una notación de ese estilo pero en sí el 2 no significa nada como conjunto aquí por eso yo prefiero usar P de A pero hago el comentario de que es posible que en algunos lados lo encuentren así entonces se tiene esto y pues un comentario un poquito fuera de la clase pero que en la cultura general de matemáticas es bastante conocido y es que todos conocemos el conjunto de los números naturales o más o más aún el conjunto de los números enteros entonces la pregunta es ¿quién sería el conjunto potencia de los números enteros? ¿cómo podría escribirlo? y pues lo que voy a escribir seguramente tenga algunas cosas que considerarse para poder decir que son exactamente iguales pero son los reales ahí hay muchas cosas que decir porque en teoría no es que son exactamente iguales sino que hay una forma de decir o una forma de asignar a cada número real un subconjunto de los enteros pero esa es una discusión que de repente se sale un poquito de la clase todavía pero se los dejo ahí como algo interesante que seguramente tiene que ver algún video en youtube en algún lado en el que hablen más en detalle sobre esto y seguramente ustedes lo puedan entender sobre todo si ya llevaron cálculos cuando vieron la parte de series y de sucesiones también sucesiones y series sirven para hacer una correspondencia entre los números reales y los enteros y los subconjuntos de los números enteros mejor dicho entonces se los dejo ahí solo como una pizca de información que como cultura general de matemáticas es interesante entonces bien entonces creo que por ahí vamos a terminar la clase por aquí ya no tenemos más tiempo recuerden que bueno lo único que quedo pendiente es que voy a asignar la tarea del viernes y que los siguientes dos viernes después de este estaríamos buscando reunirnos un par de horas para hacer ejercicios varios para complementar un poco la clase entonces voy a elaborar una encuesta en el campo virtual para para que veamos la hora y además si alguien que simplemente no lo desea entonces también que lo comente por ahí entonces si no hay alguna algo que haya quedado pendiente alguna pregunta entonces vamos a quedar por acá ¿cuándo vas a hacer la encuesta el mismo viernes? este viernes para la encuesta todavía hay chance probablemente la ve entre hoy y mañana temprano porque es hasta el siguiente que lo vamos a hacer y con respecto al valor de la tarea vamos a ver ah bueno eso sí todavía no lo he decidido pero si es que como todavía estoy saliendo de las revisiones entonces todavía no me he puesto a pensar en la siguiente pero sí sí tengo pendiente eso y gracias por acordarme Luis voy a definirlo lo más pronto posible una consulta aparte de los libros que nos nos recomendó en el campus qué otros libros o qué otro tipo de literatura podemos leer para poder entender a un 100% estas potencias ok entonces bueno voy a anotarme por aquí permítanme voy a anotarme por acá voy a anotarme por aquí el ponerle libros para eso alguna referencia adicional para que para ampliar los temas sí es que en el libro de Grimaldi está todo confuso bien no es muy amigable toda la definición que hay ahí entonces sería bueno tener bueno otra opción ok bueno listo yo acabo de anotar esa sugerencia para ponerle en cuanto en cuanto al encuentre pero sí definitivamente voy a buscar gracias bueno entonces vamos a ir dejando por aquí verdad espero que tengan una feliz tarde y continuamos mañana perdón mañana no sería el lunes buen día Lick